La escala de este día me ha traído a esta altura nocturna, me ha exaltado a este trono emocionante, sólo las sombras diáfana, sólo la noche se compara en altura a la noche, sólo en el aire glacial de las cimas, despliega del todo el pulmón sus ardorosas velas, se han corrido los velos, se han disuelto los muros, no hay fuerza que vencer ni con la cual vencer, estoy en el espacio sin rasgarlo, soy sin abrir las alas, todo vuelo, en las estrellas miro las puntas de mis dedos, el silencio se escucha con mi oído, estoy en lo alto de la torre más alta, lo tengo todo a mis pies esta noche, estoy listo, esta noche podría suicidarme.